Amigos, soy Julio Revueltas y quiero invitarlos a que demuestren sus habilidades y su talento en la guitarra Que den lo mejor de ustedes para el concurso de guitarra de Music Club y Top Music Va a estar buenísimo, vamos a ver varias personalidades especialistas en el tema como jurado Y va a ser uno de los mejores concursos que yo recuerde, va a haber cerca de 5 mil dólares en premios ¡Wow! Yo quisiera inscribirme ahí Bueno, nos vemos allá y muéstrenos sus mejores cartas, muéstrenos lo mejor de ustedes en el concurso de guitarra de Music Club y Top Music Nos vemos allá ¡Gracias!